La Federación Venezolana de Coleo les presenta a Gracia Ciudad Bolívar. ¡Romira! ¡Ah! ¡El que no era Romira! ¡Me engañaron! ¡Diábolo! ¡Así yo me quiero, doctor! ¡Treinta años de mi rancho que hoyo! ¡Ah! 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 Señores, pido permiso entre las cuerdas herreras Entre las cuerdas herreras Para contarle la historia que por cierta verdadera se refiere a mi cabón que nació en la Gracianera Que nació en la Gracianera Lo conseguí en un estereco En una tarde mañera Me lo llevé rumbo al pueblo Me llevo una capotera Me llevo una capotera Cuando llegamos al rancho se formó la tampadera Mi mujer se puso brava y peló ¡Votó pa' fuera! ¡Más! Y me lo votó pa' fuera esta noche Corrió más que un pulgao con sal Y que era por chan Estaba la recuta rodando por donde quiera Rodando por donde quiera Mi cabán Ya había cumplido diecinueve primaveras Cuando veía una patrulla Tenía que salir en carrera Tenía que salir en carrera Porque no portaba Que duele y mucho menos cartera Se marchó para Parina Evadiendo carretera Se encontra Domingo Campo Comienza con una pollera Domingo se lo presenta A caballero y a higuera Y enseguida lo convida A ver unas coleaderas Mi cabán se fue con ellos Suyendo botafaguera Cuando llegan a la manga Todo el puto gotifera Que el cabán debe colear Con el catate sequera Hace un tour especial Que llena la talanguera Sale un toro bien pesado Del hirro de la inglesera Mi cabán que me chifire Y su carro desespera Pegando arpa con los huentes Se aparentó de tal manera Que el toro dio quince vueltas Y se paró en las caderas La manga no se cayó Porque no era de madera ¡Aca va! ¡A bailar el que quiere bailar! ¡A bailar el que quiere bailar! La cortina ahí, maestro. Todo esto que estamos haciendo nosotros hoy en Tarima se está grabando, bien sea para la televisión. Nosotros lo hacemos para la parte del Instagram, para subirlo a todos, para que se vean mañana. Cuando yo le diga a la cuenta de tres, quiero que me den el apoyo, si ustedes quieren, de levantar la mano cada uno de ustedes en compañía completa, para que salgan en Instagram. Mañana están todos montados en Instagram. Los que se quieran, ven, que levanten la mano. ¡Vámonos! ¡Los fuimos! ¡Esa es! ¡Gracias, Bolívar! Mañana dicen, mañana el coro aquel va a decir mañana. ¡Mire, estoy yo! Ya, no te voy a ver. ¡Díseme! ¡Ahí! ¡Qué la tiene, qué la tiene! Que la tiene, que la tiene, que la tiene mingonia Mica, 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 m Para los que les gusta chatear, para los que les gusta cargar el teléfono así en la mano, que no ven ni para adelante, chocan con un poste. Tienen wifi libre en todo el paseo. Gracias al alcalde. Con razón el mío está navegando tan rápido que lo cojimos de motor para la lancha. Y como esos sanzos no les bebían tragua, llegamos rápido para acá. Era un paseo agradable. Tenía tiempo que no pasaba por el río Morinoco así. Gracias al teniente, a todos los muchachos de la Guardia Nacional, que con mucho cariño, con mucho aprecio, me dijeron, hermano, te llevamos un paseo por el río y llegas detrás de la tarima, lo que tienes es que brincar un paredoncito más alto. Y así fue. Anoche trajeron a quién? Antenoche. Ajá, eso fue usa, pero cómbele. ¿Por qué pasó por aquí? Ah, si no se mete por ahí con los mujeres. Llega aquí uno, lo que llega es un pediacito de Armando Martínez. Chau, chau, chau. Chau, chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Bolívar lindo, lindo folclor. Bolívar lindo, lindo mi amor. Viene en Zapuara, por este río, ciudad Bolívar, no tengo frío. A las mujeres de corazón, vamos a hacer San Cochoy. Con la Zapuara, ay, ay, mi amor, yo me la hago, yo sí, señor. Y así me quedo en Bolívar, lleno de amor. ¡El Largo! No, 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 no. Yo ando, Dito, los guerreras. Hasta Andrés a Molino, la pusió de cocinera. La pusió de cocinera. Motolón, Luis César Piña, le pegó una sudadera. La agra y que José Vicente, que es una espabiladera. Le dio una espabiladera. Los ojos se le pusieron como callamende vera. A don Ángeles Fernández empezó una tembladera. Le empezó una tembladera. Que para montar el caballo necesito una escalera. Y el amor se puso frío. Más sudad que una hielera. Más sudad que una hielera. Arroz granado también. Le iba por donde quiera con los ojos de pelao. Como teniente en frontera negro. Pero Benito rezaba como vieja resandera. Como vieja resandera. Cada rato se conmía. Para que nadie lo viera. Esa noche con terquina. Se cansó de hacer rubiera. Se adueñó de gallo pinto. Se peló por la chequera. Se dijo a Durajoel. Usted ponga la manera. Se lo pagó con dinero. Treinta vacas lecheras. O treinta vacas lecheras. Se fue para Valle de la Pascua. En su jaula ganadera. Allá se encontra figuras. Es una finca maicera. Figuras cuando lo vio. Le quitó por la ternera. Y grabarlo para el seco. Amigo, si usted supiera. Amigo, si usted supiera. Yo no vengo para el huarico. En su jaula es de borrachera. Quiero que ponga unos toros. En la parte que usted quiera. Vengo a grabar los gamarra. Felizola y aguilera. Señora Marlador. Tiempo vencido. Gracias, alcalde. Gracias, presidente de la Feria Ciudad Bolívar 2015. Gracias, pueblo. Gracias, Dios. Que Dios me lo bendiga y mañana regrese porque sigue la parranda en el paseo. ¡Viva!